Bueno, recuerda usted y ahora con mucha calma que muchos hombres de Dios se escondían en cueva. David en una ocasión se escondió en una cueva, específicamente le decía en la cueva de Adulán. En esta cueva, él estaba tranquilo, lo venía siguiendo Saúl, pero Saúl no se imaginó jamás que en esa cueva estaba David. Saúl lo había amenazado diciéndole a David, en cualquier cueva que te esconda yo te voy a encontrar, porque yo conozco todas las cuevas de Israel, pero él no sabía que había un escondite especial. Y ese escondite especial era en las manos del Señor. Dios le dijo a Moisés, te voy a esconder en la hendidula de la peña, mire, mire, mire. Te voy a esconder en la hendidula de la peña. Mi gloria va a pasar, gritando, Jehová, Jehová. Cuando mi gloria pase, verás mi espalda, pero no verás mi rostro. Y la gloria de Dios pasó. Aquí estamos firmando algunas cuevas. Algunas cuevas. La gente que está ahí en nuestro canal, en Randy Island Oficial, se lo dijimos. Vamos a firmar diferentes lugares. Donde usted se va a poder gozar, va a poder glorificar al Señor. Y va a poder alabar. Gloria a Dios. 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 Tremendo. Tremendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, vamos bajando. Con mucho cuidado vamos bajando. Andamos con un grupo de hermanos. Por eso, alguna estamos hablando. Algunos hermanos. Esta cueva, sí. Esta cueva es tremenda. Miren qué alta es. Mire cómo se... Sí. Se pueden esconder más de una persona, ¿eh? Aquí no cuantos hermanos. No, miren, 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 miren. Mire, hasta con el bebé, el hermano está ahí, miren. Mire, miren, miren, miren. Hasta con su bebé. Aquí está la esposa del hermano. Mire, hi. Hi. Y el hermano se sentó ahí. Mire. Andamos con el pastor de jóvenes, Anthony. Y parece, hermano, que le voy a decir algo para que los hermanos en la cámara disfruten de eso. Esa piedra antes no estaba así partida. Aquí casi no se logra ver muy bien. Pero sí, así se mira. Aquí... Vamos al cano, sí, poquito a poco. Con cuidado. Sí. Sí, se está viendo. Esta piedra aquí. Sí, sí. Antes no estaba partida. Sí. Y ahora se está partiendo. Poco a poco. Y puede que estas piedras terminen despegándose una de la otra porque esto está subiendo hasta allá. Sí. Entonces esta piedra o se queda allí, creo que se va a quedar allí. Wow. Pero si está bien establecido en el suelo, pero si se despega, puede que hasta se caiga. Suéltelo ahí en inglés para que la gente entienda. Yes, this is a crack. This is a crack right here. No, it's not. It wasn't here. So this crack, the two rocks are disconnecting. But because the rock is so big, it could be that it stays on the floor, which I think there's a 99% chance it will. And, but if it's not too stable on the floor and maybe it has some weird shape, it could be that this rock falls to the side and disconnects from this one completely to the right. And we have to tell you that, well, you got to be precautious here. You got to be safe here. Si usted necesita, if you need, una roca fuerte, a strong rock, hay una roca eterna, there's an eternal rock, la roca del tiempo, the rock of time, que jamás cambia. That never changes. Si usted estaba fundado en la arena. If you were founded in the sand. Necesita fundar sobre la roca. You need to be founded over the rock. La roca. The rock. La solidez de la roca. The solidness of the rock. Significa que cuando vengan los vientos. Means that when the winds come. Las tempestades. The tribulations. Su casa no va a caer. Your house will not fall. Porque está sobre la roca. Porque está sobre la roca. A partir de hoy. After today. Párese sobre la roca. Stand on top of the rock. La firmeza. Firm. La autoridad. Authority. Y el poder. The power. En medio de tantos tiempos malos y peligrosos. In very bad times that we are in. Párese firme. Stand strong. Firm. Con la ayuda de Dios. With the help of God. Levántate. Stand. Fortalezcase. Be strong. Y siga firme. And stay firm. Hacia adelante. And going forward. Ninguno. Nobody. Que ha puesto la mano en el arado. That has already been in the gospel. No vuelve atrás. Can't go back. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hacia adelante. Keep moving forward. Dios le bendiga. God bless you.